hola un saludo aquí seguimos con mark of the ninja y bueno vamos a continuar habíamos hecho lo del helicóptero nos faltaba simplemente ir a por el malo así que a por el malo que vamos en principio todo esto estaba limpio pero como hemos dado la alarma del helicóptero no sé ahora mismo pero si en principio ya lo habíamos limpiado todo ahí no, ahí no, ahí no visión no lo veo visión vale vale, otro más hostia, vale todo esto asombra, ¿no? porque dices, es absurdo, no hay ningún puzzle, ¿no? simplemente que vaya a ser que me, no, digo mejor tapas un objeto para pillar sin querer he bajado ahí, vale, a ver tú, todos ustedes, no me ayuden con sus vidas joder, tío, que rabia me da terminar el capítulo anterior, pensaba que quedaba un poco más y jajaja y termino el capítulo oh, me ha faltado un pegamino oh, es verdad, el pegamino de antes no me he acordado no he recordado sabéis aquel que había dicho, digo hay que ir a por ese pegamino que estaba ahí en la esquina no, no he acordado de eso me cago en todo joder Que rabia me da Ya no puedo hacer nada Porque ya se ha salvado el juego Joder Que rabia tío Correr y pulsa X para deslizar Desde los enemigos Es que prefiero más esto que las otras cosas Aunque tenemos que pillar El de este que Al miedo y la locura Vamos a pillar esto Y en lugar de la lapa Vamos a En que bueno Oh, tenemos el uno No da ruido al correr Y podrás llevar dos objetos De distracción Pero no tendrás hueco Para tu espada Prefiero las bombas de humo Que envenenan Y esto para desesperar Ahora no tengo para... Bueno... Mmm... Vamos a llevar esto Un momento La bomba napa no la hemos usado ¡Ostras! ¡Qué cabrones! Estaba ahí atrás Mira que lo había dicho Digo, hay que... Es aquí abajo, aquí abajo era, creo Me cago en todo ¡Qué rabia me da! Karajan se ha barricado en su torero Y de lo que he escuchado Dos guardias separadas tienen las llaves para entrar Entonces, tenemos que encontrar los dos Y de lo que he escuchado Vale, vamos Vale, vamos Vale, igual Tampoco pasa nada Pero que dice que me da rabia No, porque Lo sabía que estaba ahí Y no poder Regresar abajo Mata a Karajan sin que te descubran Vale Roba las dos llaves Ajá Consiga que te devuelvan todos los perros Consiga que te... Ah, consiga que te huelan todos los perros En serio, tío Todos los perros tenemos que conseguir Mira, ahí hay uno ya Que se entra Bueno, por un lado y por otro ¿Qué está pasando ahí? Un momento Vale, tenemos que dar la vuelta Vale, tenemos que dar la vuelta Ahí está Él tiene la primera llave Lleva quietamente y grabar la llave O sea, supongo que pudiéramos Solo levantarlo de su pocket Ya, ya, me lo imagino Pero hay un láser Un láser Vale, ahí todas las cajas llegan ahí abajo Vale Hombre, es fácil, ¿no? Porque yo creo que con una bomba de... Eh... Eh... Pues no Ahí ¿Ahí? ¿Tienes algo? ¡Sí! Como Japón abrió al océano, hemos encontrado más, pero esta vez lo usamos por honra. Hoy hemos hecho todo esto, hemos hecho todo esto, porque podemos guiarlos y podemos controlarlos. Aún, me pregunto si los tatuajes se hacen mal o simplemente, peligrosos. No veo diferencia entre los dos. ¿Habéis encontrado? ¿Coco? Vale. Vale, el problema está... ¿No puedo hacerlo con el perro? Yo creía que sí. Y con este no puedo tampoco. Soy... Soy Akuma. Soy Akuma, tío. De Street Fighter. Ahí hay algo. Vale, vamos a mirar por aquí a ver lo que hay, pero... Tú mueres. Vale, hay dos, los dos mirándose uno al otro y parece que no se van a mover. Vale, parece que estamos subiendo. ¡Oh! Roba las dos llaves. ¡No! ¿Por qué no? ¡La he cagado! ¿Por qué? Vale, he robado una llave. Nos ha... Nos ha faltado una. ¿Dónde? Vale, roba las dos llaves. Me la ha dado por... Por no válida. ¿Por qué? ¿Cuál nos hemos dejado? No entiendo. Vale. ¡Uh! 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 ¿Esto qué hace? Ah, muy bien. Vale, un momento. Porque... Vale, si yo... Tiro este... Vale. ¿Cuántos hay? Pues... Ah, bueno. Pero no sería fácil, ¿no? Lo llevamos este al final. Y ahora este... Lo llevamos al principio de aquí. Vale. Un momento. Vale. Un momento. Vale. ¿Qué? Vale. Térate. Vale. Parece que esto se invierte. Pero, pero Un momento, un momento Si esto le damos aquí Invertimos el rayo, ¿vale? Pero no cortamos el rayo este de aquí Es decir, para yo cortar este rayo de aquí A ver Tal y como está esto hecho A ver No, 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 no No, 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 no A ver Si activamos eso A ver Si activamos este Vale, y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo hacia allí otra vez ¿No? Hacia el fondo Para poder pasar por aquí, ¿no? Uh, que justo ¿Vale? Ahora Por aquí Vale, ahora necesitamos Que esto corte Eh, algo Necesitamos que corte algo A ver Ahí no corta nada Ahí no corta nada Sí, cortamos este de ahí Pero El problema está En ¿De qué me vale a mí esto? Yo necesito cortar este de aquí ¿Cómo cortamos este? Este láser ¿Esto qué hace? Abrimos la puerta Ah, vale Se ha tal Se ha relatado el DS Pero súper fácil, ¿no? Porque ahora Bueno, pues de súper fácil Espérate que no sé lo que hace esto ahora Invertir Vale Ah, vale Claro Invertimos Y ahora Lo que tenemos que hacer es Poner la Claro Es que si pongo Espérate Espérate, espérate Un momento Si pongo esto aquí Aunque Aunque Haríamos lo mismo, ¿no? Si pongo esto aquí Es que me vale invertir el rayo Es lo que no sé Ah, bueno Vale Para regresar, ¿no? Vale, vale, vale Hacemos Como para regresar Entonces al pulsar ese rayo Podemos regresar Vale, vale, vale Entonces Espérate un momento No, claro Claro, claro Tenemos que invertir el rayo Invertir el rayo Para que nosotros podamos Pasar por arriba Es decir Que nosotros tenemos que poner Este aquí Vale Me imagino que este Por aquí Adentro No Este aquí Ya, pero Ahora Invertimos el rayo No Mierda Porque pensaba Subir por arriba Pero no, no, no Claro Al revés ¿No? Ahora ¿Cómo llego hasta? Ah, vale Espérate un momento Espérate un momento Que A ver A ver, a ver Un momento Tanto da que el rayo Este en un sitio O en otro Si el rayo Está mirando Para este sitio Claro Yo no puedo subir Porque me daría el rayo Claro Entonces Si lo ponemos al contrario Por ejemplo Ponemos este Al fondo Por aquí No Y ahora este Lo ponemos aquí Vale Con esto Ahora entramos aquí ¿No? Cambiamos el rayo Del lugar Ah Cambiamos los dos rayos Vale, vale Perfecto Y ya está Y sí Pues no sé Lo que ha pasado Con eso De las dos llaves No tengo ni idea De por qué Se ha cancelado Consigue las dos llaves Y se ha cancelado Es lo que no llego a entender O sea No Roba las dos llaves Yo para mí Que lo había hecho bien Pero Vale Va a ser que no Vale Otro perrete Que nos puede oler Menos más Que esto es un soldado Normal Vale Hola Perrete ¿Pero que te huelan todos los perros? No 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 ha salido El de ese O Mira Y ya arriba Like Me parece Que ese Tampoco La vamos A poder Hacer ¿Vale? ¿Qué tenemos para distraer a los guardias? Tenemos esto solo, pero no podemos... ¿En serio? ¿Cómo vas? Vale... Hombre, a ver, tampoco... Si no nacemos al 100% tampoco va a pasar nada, ¿no? Tampoco no es ninguna tragedia Por ahí arriba, tenemos un sitio para ir Dice, ¿esto por qué se para? ¿Por qué gasta mucha energía? ¿Por qué se para? ¡Me necesitas! Un élite Es una putada, ¿eh? Los élite, porque no... Puedes... Reventarlos Si no lo haces Vale, ¿cómo tenemos el mapeado? Por abajo ya hemos hecho el desafío Por arriba Enlazamos con el tonto ese Vale ¿Te vas a acercar bastante o no? No, ¿verdad? Cachís en la mad ¿Qué ponía? ¿Subir A una pared? ¿Un segundo? Vale Estoy escuchando el ruidito Y es que me estoy quedando sin pila del mando Uy, del mando de los cascos Un segundo Vale Pues en principio ya está cargado Bueno, ya se está cargando A ver ¿Qué hacemos, tío? Me cachis en la mad No quería hacer eso Lo podía matar, ¿verdad? Y te voy a esconder aquí Porque puedo ¿Dónde está? Uy, otro más de esos, tío Me cachis en la mad Los élites, tío Vale, a ver Podemos subir al tejado del todo Y ahí está nuestro objetivo Pero no podemos subir por ahí Bueno, sí Por aquí, ¿no? No 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 se puede No 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 ¿Por qué me ha atachado lo de robar las dos llaves? No lo entiendo Dice Ahí está el guardián de la segunda llave Ya Y ¿Y qué pasa? Que al principio Tenemos que haber ido sin usar ese Primero robar las dos llaves No sé No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué me han dado No me han dado por válido Vale ¿Podemos ir por aquí en medio? ¿O no? Ah, ¿por qué he usado? Vale, ya lo entiendo No, no, pero es que si no No, no, no podríamos pasar, ¿no? No sé, no, no, no lo llevo a comprender Jodo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no me vean? He oído algo ¡Hey! ¡Ven mis ojos! No puedo darle, ¿no? No puedo darle, ¿no? No puedo darle, ¿no? Vale Vale There's the guard with the other key Miles feel bad for him Almost Hey, got him Hey, target's safe Pues me han dejado con el culo, con el culo torcido Esto de De no Lo de la llave Era para esto, ¿no? O no ¿De dónde estás? ¿Qué hay por ti? ¿Qué hay por ti? Oh, ahí arriba hay una... Para elegir habilidades Vale, está hecho... Está hecho para... Poder elegir habilidades vale tenemos 5 5 es poco es poquito para poder elegir que esta sigue con el mismo sigue con el mismo sigue con el mismo vale hay un hueco ahí huele mi perrito vale un francotirador un francotirador un francotirador un francotirador los Estoy tirando por aquí Pero en Bueno Tenemos los tres pergaminos O sea, mata al carajal y consigue Que te cuento los perros ya Lo de los perros creo que ya no No había nada Aquí Mira, ahí está el carajal El carajal cuando sus guardias hacen la guerra Desactiva el sistema de seguridad Mata a Carajal si que te descubran Y me faltan los perros Que ya lo hemos cagado porque había un perro que ya no lo hemos hecho Vale Desactiva el sistema de seguridad Ahí hay un sistema de seguridad, ¿no? Bueno, eso es un sensor De movimiento Bueno, eso es un sensor de movimiento Es decir, que está en movimiento Un momento Vale, pero puede ser que esté por ahí El sistema de seguridad, ¿eh? Y si por ejemplo le damos Con esto Vale Hemos hecho todo esto Todo esto, todo esto Vale Los sistemas de seguridad Ahí está encima de la torre esa Hay tres Vale Muy listo, Tony Muy listo Te van a dar un cudo Por idiota Vale Lo que más me jode es que no vamos a poder Bueno, no sé dónde se guardará Pero No me ve No me ve, ¿no? Estamos dentro Estamos en un interior No No me ve Ahora se girará Y me verá Y ahora Lo que no sé ¿Dónde se salga el juego? Es lo que no sé Si ahora por ejemplo Yo lo dejo Que sigo En algún checkpoint de estos ¿No? Supongo Si no No tenía gracia ¿No? Vale, no sé cómo antes me ha visto Lo dejo Lo dejo Lo dejo Si nos abrimos ese generador Traerá los láser Y luego nada Debería estar entre nosotros Y Karajan Vale Pero No podemos Desactivar este láser Sin desactivar el otro ¿No? Vale Vale Vale, no era mi intención Tampoco hacer eso Pero Vale Vale ¡Suscríbete! Vale, a ver. Vale, una puerta abierta. Vale. ¡Suscríbete! Vale, pero lo vamos a dejar por... No, si, lo vamos a dejar por aquí ¿Qué hora es? Es que... Si, lo vamos a dejar por aquí Es que me gustaría hacer el segundo, pero... Hostia, es que... A ver si lo puedo hacer Vale, la hemos cagado Vale, 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 vale What the fuck... What the fuck... Oof... No, 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 no... Vale, 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 vale Vale, vale, vale We need to be an answer I know what you want Anything, anything ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no puedo hacerlo Lo vamos a dejar por aquí y hacemos el final en otro vídeo, ¿vale? Porque no puedo, no puedo Me tengo que ir, no puedo seguir Y me viene muy justo Y vamos a tardar en hacer esto Supongo que se habrá grabado aquí en este punto Vamos a comprobarlo ¿Realizaré el punto de control? Se supone que sí, ¿no? Pero bueno Bueno, sí, esperemos que sí, si no Pues bueno, voy a llegar otra vez aquí ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo